Hace pocos minutos el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, publicó una carta en la que arremete contra su compañero Iván Márquez. Lo critica por afirmar que haber entregado las armas fue un error y también por haber abandonado sus compromisos con el acuerdo de paz y no haberse posesionado como senador de esa colectividad. Timochenko señaló que él y el partido toman distancia de quien fuera el jefe negociador de las FARC en Cuba y que su movimiento está comprometido con la búsqueda de la paz y con el cumplimiento de los acuerdos de La Habana.